Música Hermano Puertas, antes de morir Jesús, ¿Él tenía conocimiento que resucitaría? Claro, Jesús, ante todo, es Dios. Jesucristo es la imagen del Padre, es la imagen de Dios, Él sabe todo. Él había advertido a sus discípulos, seré entregado en manos de los sacerdotes, en manos de los gentiles, me escupirán el rostro, me coronarán con espinas, me clavarán en el madero, pero al tercer día yo resucitaré.